Se realizaron trabajos de desasolve en el bordo argentina. El desasolve del bordo argentina, ubicado en la colonia Reforma Agraria, forma parte del programa pluvial que tiene un total de 21 obras que evitarán las inundaciones en la ciudad en esta temporada de lluvias. Los trabajos de rehabilitación del bordo argentina y adecuación del Dren Cimatario 1 fortalece la infraestructura pluvial, generando mayor seguridad a los habitantes de las colonias aledañas. La inversión fue de 3.500.000 pesos, donde se lograron retirar 15.000 metros cúbicos de desasolve, beneficiando a 50.000 personas.